La fórmula del movimiento que tiene un movimiento acelerado es la velocidad final, es la velocidad inicial, más la aceleración por el tiempo. Esa es la fórmula de la velocidad, y luego tiene la fórmula del espacio recorrido, que es el espacio inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Cómo se usa? Un avión acelera a dos metros, partido de segundo al cuadrado, durante un tibú. ¿Qué velocidad final tiene? ¿Qué espacio recorre? Vamos a ver si esto se sostiene físicamente, ¿vale? Porque no sé si un avión o a qué velocidad arranca un avión. Entonces yo tengo, primero hay que leer el enunciado, luego coge los datos, me dan la aceleración, me dan el tiempo, y hay que ponerlo en medida del sistema de internación. ¿Presenta o segundo? Bien, con eso ya puedo calcular la velocidad, porque yo lo he puesto, pero lo puedo poner ahora. Parte desde el reposo, y parte desde el reposo que la velocidad inicial es cero. Más la aceleración por el tiempo, o sea, que va a 120 metros por segundo. 120 metros por segundo, ¿cuántos kilómetros de hora son? Vamos a ver si esto es posible. 1.000 metros, es un kilómetro, y 3600 segundos, es una hora. Yo lo estoy haciendo para el pasado hasta la reconversión, para ver si está tú o no está tú. Estos son 432 kilómetros de hora. ¿Tú crees que un avión alcanza a esta velocidad? Yo creo que no. Despegando. No, es mucho peso y tengo más de altura, porque no, pero 400. Bueno, ¿qué espacio recorre? El espacio igual al espacio inicial, que yo lo supone que es cero. La velocidad inicial, porque dicen que el reposo está en cero, va a un medio de la aceleración, que es dos, por el tiempo al cuadrado. 60 al cuadrado. Eso me da 3600 metros. Yo creo que la aceleración del avión es menor, y sale con menos velocidad, pero bueno. Entonces vamos a hacer este ejercicio, pero al revés. ¿Vale? Vamos a ver, vamos a curar la aceleración con la otra parte. ¿Bordo? ¿Qué aceleración? ¿Qué aceleración? La aceleración es el... ¿Debe tener un avión? Que necesita despegar. A 216 kilómetros por hora En una pista De 2 kilómetros ¿Qué tiempo emplea? Si necesitas despegar La velocidad inicial es 3 ¿Vale? La velocidad final El porcentaje del tiempo ¿No? Hay que ponerlo siempre metros por segundo Ahora Pues eso Un kilómetro Son mil metros Y una hora son 3.600 segundos 60 metros por segundo Entonces tú Lo tendrías muy fácil Eso porque la generación es la velocidad final Menos de inicial Partido del tiempo final Menos de inicial Sin liberar el tiempo Pero es que no te dan el tiempo El tiempo El tiempo que tardas En recorrer los kilómetros ¿Eh? Hay ya con cuánto tiempo tardas En recorrer los kilómetros Y tenemos el tiempo ¿Cómo lo calculas? Si no tienes la velocidad La velocidad no es 60 metros por segundo No, deja la velocidad final Y no lo tienes que hacer Va acelerando No tiene la aceleración Pues hay que hacer lo siguiente Velocidad final 60 Velocidad inicial 0 Más la generación Y el tiempo no la tiene La tienes que calcular ¿Vale? Y la otra La velocidad que lo tienes Que es dos kilómetros Dos mil metros El espacio inicial es 0 La velocidad inicial es 0 Se queda un sistema de ecuación Vale, bueno Es que lo he hecho preparado Va a facilitar ¿Vale? Entonces me queda Que A por T es 60 ¿Sí o no? Yo le he hecho este truco Como dos mil Es un medio De la aceleración Por el tiempo al cuadrado Y Yo puedo escribir esto así Un medio De la aceleración Por el tiempo Por el tiempo ¿Sí o no? Que el cuadrado Es un por el tiempo Yo lo que voy a sustituir A por T Por el 60 ¿Vale? Un medio Por un 60 Sería dos mil Igual a un medio Por el 60 Por el 60 Por el 60 Pero como decíamos que No podemos dejar allá Porque ya no me he quitado La de incógnita Sería dos mil Partido de 30 66,66 ¿Vale? ¿Vale? Estamos multiplicando Hacemos lo que es la división 60 entre 2 Son 30 30 Por el paso dividiendo Vale Dos mil Es por el 26 Y ya la aceleración Y ya la aceleración La aceleración La aceleración Es 60 Partido de 5 No, a mí me da 16 Con siempre Sí Y ahora La aceleración Es 60 Partido de 100 Y da 0,9 Yo creo que este Es más realista Pero ¿Vale? Ha arrancado kilómetros Y no sé cuánto mide En una pista 200 y 10 kilómetros Ahora mira Para generar Esa aceleración No es No es